hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver el set 3 de estas partidazas de la ronda de 8 este día 1 del torneo de leyendas de nuestro amigo terran malo y esta vez va ganando en serios y t2 a 0 contra el irradiar y bueno vamos al tercer set en circuit breakers listo iniciamos entonces si está listo sale el scout vamos a ver esta vez tenemos a ir a diar que le ha tocado ser nuevamente parece que ser nuestro fuerte lo tenemos ahí a las 5 en punto el mapa circuit breakers y por otro lado tenemos ahí a serios y que le ha tocado terran a las 11 en punto vamos a ver porque me parece que no he visto jugando a seros y te contaban no sé qué tan 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 bueno sea su juego porque ha demostrado que con puertos y con ser juega bien es más no le ha tocado ser me parece en todo el torneo así que sí entonces si lo debemos haber visto jugando con terran no lo recuerdo la verdad sale a ser el scout pero para estar en esta instancia tiene que haber ganado así que es lo más probable y bueno esta es para un impulso para irradiar sale ya también a ser el hatchery y miren eso no hace buenos cuantos segunditos más para poner el hatchery así que tal cual no cuando nuestro raza pasa eso un poco los timings no no son exactos ahora claro estamos hablando de timings iniciales no así que es también es también un punto a tomar en cuenta scout ahí o sea porque lo va a encontrar luego y este si va a llegar vaya a meter ahí se va a meter con todo ya está va a comenzar a bajarse ya el sb que está esa pequeña demueva significa la muerte ya la muerte completamente de ese sb bueno ahí está el hatchery yo voy a diar tendría que ser un buen timing de mutalix pero me parece que no le salió la vez pasada ese timing y contra terran tiene que ser pero preciso así las metales salieron a no ser seis minutos y algo creo o sea tiene que estar y ahora saben qué pasa que si radial no sabe o sea no no sabe este es este timing hasta mí no está o sea un cancela una larga que dolor que dolor es que no puede eso no pueden pasar que piña no algo le falló ahí y bueno lo tiene complicadísimo y saben por qué les digo que está complicado porque están en posiciones cruzadas o sea los mutalix van a tener que que viajar mucho más tiempo entonces le dan mucho tiempo a ser yo si te a poder tener los turrets a tiempo y salir con el push así que me va a estar hasta lo molesta para el sanken hay muy pocos obreros aquí viene uno más está muy bien durante real o sea cómo está este leer bueno ya está así al 80 por ciento vamos a ver el timing auguro a 4 15 si los mutalix van a salir antes del 5 30 antes minutos 5 30 así sí si ya está ese segundo gas necesario spire no no creo que van a salir muy pegados al 6 o en 6 ya es muy tarde vamos ahí banquero para el servicio que está haciendo un juego bastante bueno a ver lo que me gusta y variar es que tiene 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 bastantes drones o sea está está bien 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 con los drones está bastante bien con los drones pero si tiene que mandar el gas ya mismo y si ese timing va a demorar no va a demorar más de lo que pensaba a los mutales van a salir después de los 6 minutos y el timing de se resiste está pero tremendo sería en cualquier momento va a poner el 5 19 cualquier momento viene el engineering ahí está ya está está haciendo este impact también así que sería así que cuando muy bien muy bien la verdad doble doble racks económico tremendamente económico está bien el serling a tener las digamos que los cuidados no muy bien jugado por parte de ir a mirar esto es algo muy bueno es algo muy bueno lo que lo que hace es que me envíen esto por más que estaba un poco de trazado tiene muy buen control del mapa tiene todo prácticamente visuales para visualizar y ahora sabe que se en el ataque así que santi muy bien muy bien muy bien tiene que y se vea si tiene que mostrar que está avanzando porque si no busca atacar no le interesa atacar porque solamente habían dos racks y miren hace la huele o sea si existe la vega es un juego genial porque se huele que no llega no llega al timing ya salen los metales miren 6 minutos 22 y los turrets en las racks muy bien muy bien uno más acá tal vez meta uno por aquí uno acá de repente podría ser buena posición uno atrás tal vez van a venir los metales ya que son muy poquitos pone la tercera muy bien muy bien jugado por parte de irradiar que se mete en la partida de nuevo no pero no te puedes demorar vamos a ir vamos a ir pero no hay mucho pero en mucho y ahí no no ha hecho el marco miren eso no ha hecho el stack no ha hecho el stack y acá lo está buscando y de saber si te lo está buscando siete minutos van más metal x muy bien es que le adivina a todos si bien sabe que por acá venir a juntar los metal y se le mandan de cv para que lo vea bueno el mapa controlado por parte de irradiar bien 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 jugado pero mire el stack no estoy tan seguro que el stack le va muy bien pero debiera porque ibrader es un buen jugador terran así que tiene los rights para hacer high star así ahí está vemos va a lanzarse a atacar aquí la natural pero ya va poniendo el siguiente turret y vamos a ver este turret está bien posicionado o no si impide el mining aquí está mal posicionado esta terminó vamos a ver ya esto sobre así está bloqueando por eso se van a jugar por acá miren ves van a rodear el gas este turno no va acá extraño que le haya fallado pero sí parece así y ahí está pero bueno acá está terrible daño terrible daño para los mutalics han caído han caído varios de los miren me parece que tres pero bueno ya sacó la tercera muy bien jugado bien jugado por parte de radiar que está sobreviviendo a esto y eso es lo que tienes que hacer con los mutalics y bueno saca ya lo que es muy bien para defender la tercera pero bueno se va a dar cuenta ya se la huele se la huele sobre así dice no puede ser tiene que haber tercera mientras que acá se va a lanzar el ataque no no puede regalar los mutalics así bien jugado por parte de radiar digo de cirugía city que ya sale al medio del mapa muy bien muy bien jugado tenemos ahí también esto ahora sí al fin ya está acá acá había un recibí que no lo dejaba pasar me parece que es eso está súper saturado podría ser así de expandirse también cuatro racks ya se va a lanzar con todo no va a no va a llegar los mutalics vamos a ver los hay de élix vamos a ver si está los bloquea muy bien y vamos a ver cómo reacción a nuestros amigos serios y te ante esto vamos a ver qué es lo que ve hasta si ver si no ve nada aquí muy bien por parte de radiar que hace el ataque bajándose la mayor cantidad de marines no pero caen ahí los mutalics lanza el ataque vamos a ver qué tanto daño hace ahí está lo está viendo van a salir los y vamos a ver si puede pasar llegan más y más marín va a tener que plantarlo rapidísimo pero acá el tarjeteo contra los muy bien porque toma la parte superior separa muy bien las unidades que fue bajar nuevamente lanza el scan pero ha logrado sobrevivir de a poquitos gran ataque de parte de serios city que se va alejando en la población muy muy bien se va alejando tiene que sacar más porque acá acá lo puede pagar que lo puede pagar cargo de sacar más lucas mientras que serios city saca ya el quinto racks muy bien muy bien jugado por parte de serios city ya también tiene science facility inicia ya la creación de la mejora no para hacer el irradial muy bien justamente irradial contra contra irradial bien 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 jugado muy bien jugado la verdad y esto se va poniendo se va poniendo interesante totalmente muy bien ahí ha parado pero ahora sí viene ya a cinco racks tranquilísimo se comienza a expandir muy bien es que es que en verdad ser ese tipo a muy bien juan muy bien se hace un juego tremendo y acá tal vez el ser podría pensar en expandirse porque está o sea ya 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 sabe que la tercera está acá y ya saben que le van a venir a hacer la presión aquí pues tranquilamente podría expandirse en cualquier otro lugar sin mucho problema vamos a ver dónde le han visto hasta le ven la main para ver el timing del hype ahí está ya lo vio así que se ha lanzado con todo bien jugado por parte de servicio y no pero antes hace esta pérdida no vamos a ver dónde está el vessel dónde está ahí está bien en camino ya perdió la verdad que perdió buenas unidades y nuevamente aquí también lo rodea se tiene que retirar y ahí lo va a agarrar un poco a lo loco se para muy bien las unidades pero caen también algunos marines muy bien jugado por parte de su real city que está haciendo un gran juego un gran juego mientras que vemos ya también como este es el hype al 90 o más del 90 por ciento así que bien jugado y horario a uno de los lurkers está el de aquí lo comienza a irradiar si el de aquí esté radiado se puede meter tienes que tener cuidado y miren esto también está perdón cae el otro lurker acá se va a proteger también lanza el scan y sabe que no hay nada se va a lanzar con todo mientras que acá hay algunos lurkers vamos a ver si se da cuenta ya suelta bien bien venga ahí está pero se demora se demora un poquito y acá se va a meterse muy bien tiene que protegerse con ese lurker dónde están los Scorch para evitar que se ve se le vaya a hacer daño vamos a ver también vienen también en camino dos racks más muy bien ya se va a expandir también nuestro amigo seriocity que está haciendo un gran juego con los terran tal cual observando ahí todo va a poner el turre también sigue saliendo con más unidades aquí los lurkers también esperando el ataque muy bien muy bien eso se va a lanzar el ataque se paran muy bien las unidades pero ahí los marines se demoran un poquito los mails un poquito y acá va a caer si está ya no hay lurker porque lo había irradiado solamente queda este san que no hay naius y ahí fue un pequeño error de irradiar llegan las unidades para salvar el command center no salvar ese hatchery pero no 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 mal jugado está bajándose el gas cuando debió bajarse el hatchery pero sabía que no se lo iba a bajar entonces por eso ha preferido atacar ese extractor sigue en vivo el no marines miren eso como parte de las unidades ahí va a caer no va a caer esto pero bueno ha logrado salvar nuestro amigo irradiar muy bien jugado y seriocity se expande también ya tiene 33 scans sale una mayor cantidad de veces porque obviamente la economía le da vamos a ver dónde escaneó está no hay base todavía lo sabe acá en la principal también está viendo dónde está porque generalmente los ser ponen el último links den el último xcavern aquí y como no lo ve y dice bueno viene de final tengo que darme prisa tengo que hacer el push mucho más poderoso tenemos ahí ya está tenemos ocho racks siguen saliendo los veces también y mientras tanto y variar comprar consumir esta partida ya se pone está totalmente en late game se va a partir por el medio del mapa y está hacer el ataque sale ya el cuarto command center y aquí ya la cosa está complicada para hacer para nuestro medio radial porque porque el terran tiene cuatro bases y el ser solamente tres lo que les decía hace rato la expansión y va a estar acumulando mucho mineral y bueno no quiere decir que sea malo ni nada por el estilo sino manejar otra raza a este nivel pues es complicado y vemos que la verdad que se vio se vio candidato se vio así que justamente manejando las tres razas bastante bien y hasta ley cosa que es súper complicada súper complicada igual igual también lo está haciendo bien porque hemos visto que los mismos pero dos perros coreanos no 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 sobrevive la tercera y lo ha hecho lo ha hecho vivir tienen aidos así que ahora ser más difícil va a poder colar ese de file nuevamente se acerca y variar vamos a ver y variar para estas unidades o sea sirios y te va a ser el libro ya no va a usar el nivel de al de los vessels y se cuela por aquí muy bien y además tiene ya de fallar gran daño para ser los sitios tiene que al ser se coman se lo va a llevar le puede le puede caer ahí una plaga pero vemos que no está haciendo ninguna mejora y variar a una plaga sería genial llegan los marines llega el vesel no sacrifica un poco esas unidades acá están los lurkers que no lo van a dejar trabajar van a morir aquí los sbs que ha descuidado también no se logra meter todavía dónde está el ultralix cavern vamos a ver por qué se tiene que meter por aquí viene el drop muy bien muy bien jugado lanza el scan para ver y se viene el drop los scorch que llegan llegan para otro lado básicamente y acá va a caer vamos a ver ya si se va a meter muy bien miren esa especie de drop ha hecho un drop en movimiento y vemos el gg de irradiar que se sale de la partida al ver el drop porque movilizó justamente todo al otro lado pensó que el drop iba a ser para el otro lado y bueno tenemos entonces un 3 a 0 esta vez tremendo juego de sirios city bastante sólido la verdad y bueno se va a llevar entonces estas partidas así que bueno chile se lo lleva 3 a 0 se va eliminado y irradiar méxico deja la competencia y bueno seguro city se mete ya en las semifinales gente que genial y genial bueno eso ha sido y vamos entonces con el siguiente match